Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería manifestar el nuestro máximo apoyo y cariño del Grupo Parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana, a nuestra compañera Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, que fue expulsada de forma sectaria de la mesa de la Diputación Permanente por la subida de la Batet por anular la introducción según reglamento de un punto de orden del día, así como la complicidad y la conducta abyecta de todos los demás partidos políticos. Y como nunca olvidemos suficiente nuestro total apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señor Puig, a la vista de los graves sucesos que se están viviendo en Cataluña, y especialmente en Barcelona, protagonizados por grupos independentistas y que están afectando muy negativamente al orden público y a la normal convivencia ciudadana, dando una pésima imagen de España, y que además el gobierno autonómico del señor Torra no solo no condena de forma categórica los actos vandálicos, sino que mantiene su pulso al Estado español, va a instar al gobierno de funciones de su mismo signo político para que aplique de forma inmediata el artículo 116 de la Constitución para restablecer la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vianos, tengo esto en la palabra, señoría. Señor Cantor, como ve, no está el señor Cantor, pues se lo dirá usted directamente. Señor Puig, ¿cómo pide usted que le haga las preguntas que se presentan exactamente como se presentan? Y usted no las contesta. Entonces no sé para qué exige que se presenten las preguntas. Mire, señor Puig, a grandes males, grandes remedios, adecuados remedios. ¿Qué miedo tienen ustedes en aplicar la ley? Pero claro, es que usted está gobernando con compromiso y con Podemos. Compromiso 90%. Podemos apoyan a los que fomentan la violencia en las calles de Cataluña y a los que quieren atacar lo que es una resolución judicial y atenta a la orden público en Cataluña y también se han visto estos días en Valencia. Miren, es que hay terroristas callejeros, totalitarios, delincuentes y hace falta restablecer el orden en las calles de toda España y también en Cataluña. Usted, cuando pensaba en dedicarse a la política, estoy seguro de que quería hacerlo bien. Pues no lo ha conseguido. Señor Puig, hace un par de años dijo usted en el aniversario de un diario digital que los hombres éramos monos con traje. Oiga, pues mire, yo creo que hace ya mucho tiempo que somos bastante distintos los hombres de los simios, sinceramente. Pero claro, cuando se confunde la antropología con la geología, señorías, cuando se confunde la antropología con la geología, se puede confundir a los violentos con los demócratas, a los que defienden la ley con los que la atentan. Bueno, usted, señor Puig, sabe perfectamente que los hombres somos, y las mujeres somos, dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, por favor. Y habrá que rendir cuentas de lo que hagamos y de lo que dejamos de hacer. ¿Usted prometió la Constitución? ¿Cree que la Constitución es democrática? ¿Cree que España es un Estado social y democrático de derecho? ¿Cree que todos los artículos de la Constitución son conforme a ley? Entonces, ¿por qué no insta a su presidente, al presidente de funciones de España, a cumplir no solo el 1, sino también el 8, también el 14, también el 27, también el 155, los 169 entre los que está el 116, cuando es preciso? Eso es la Constitución a la que usted estaba hace dos minutos haciendo referencia. Miren, lo que no puede ser es que nuestros policías tengan más de 200 seguidos y que el pueblo catalán esté secuestrado en sus casas por aviación que hay en las calles. Lo que no puede ser es que estamos casi en una total normalidad, pero resulta que cuando va Pedro Sánchez a Cataluña lleva maletina antibalas, lleva los GRS y va completamente, vamos, pertrechado, como si se trataba de una situación de extrema gravedad. Lo que no puede ser, aunque ya lo hayan visto, que lo vuelvan a ver, lo que no puede ser es que casi le han matado, que es lo que probablemente también les pretendían, a uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional. Miren, a nosotros, señor presidente, nos dieron los catalanes, pero con su notario y con usted, a Valencia, apenas nos quedan dos telediarios. Por suerte, Vox está aquí para impedirlo y no los vamos a marchar.